Muy buena gente, estamos aquí hoy en un nuevo vídeo y esta vez con una campaña de Warhammer, Chaos Band vamos a jugar con otro personaje me voy a pasar el modo historia porque he decidido hacerme el platino de este juego ya sabéis, para los que habéis estado viendo la serie que pese a su fallo me está pareciendo entretenido y bueno, os prometí contenido en game y os daré contenido en game pero como el platino me dice que juegue con todos los personajes he pensado, mira, vamos a hacernos una run con todos los personajes en este caso vamos a jugar en normal porque con todos los personajes lo único que queremos es pasarnos en modo historia que son los cuatro capítulos y si me gustase alguno pues elegiría o hacer late game con esta que es mi main personaje o con o con esto nuevo o con otro personaje este por desgracia pues ya sabemos que no no podemos jugar hasta que me pille la expansión que me la pillaré así que bueno elfo o soldado imperial vamos a ir por orden eso con el soldado imperial cambiar de dificultad vamos a dar aquí en fácil no la vamos a pasar con esto simplemente lo que queremos hacer es pasarnos la aventura porque necesitamos pasarnos para el logro toda la aventura así que voy a intentar hacerme todos los capítulos pues en en vídeos individuales con este tío pues un vídeo de dos tres horitas lo que dura y como ya sabemos jugar pues venga hay que ir rusheando a ver quiero ver un poquito si vale las habilidades las veremos también uff no tenemos la volteretilla no no tenemos la volteretilla esto de hecho es como como un escudazo vale 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 y vale constante a ver ralantiza ok vale ya sabemos que ralantiza uff no gano vale no gano de esto no gano esta mina ya se supone que hay que ir a tope ¿no? vale vamos a ver las habilidades eso si quiero pararme un poquito madre mía tenemos un punto de favor a ver a ver el inicio ¿cuál es? uy que guapo está este partimos de aquí vale o sea lo primero que haríamos es reducción de daño reducción de daño reducción de daño ok aquí vale yo creo que vamos a ir pillando estos vale estas las típicas habilidades ok ok ya se comparten entre si se comparten entre esto vale se comparten entre cuentas esos que guapo muy bien bueno vamos a ver que daño físico ese es contraataque supongo que a este tío pues nos lo haremos a armadura entiendo que será ahí puedes hacer es claro ya las tienes desbloqueadas realmente aún se nota que es segundo personaje gente se nota un montón que es segundo personaje se nota un montón vale vale vamos a ir full rush hostia es verdad la sed de sangre aquí también a ver vamos a ver que equipo hay aquí dan azulitos dan azulitos lo bueno es que vamos a hacernos la aventura con todos los personajes y si algún día me diese por no sé pensemos ah pues me apetece hacer contenido late game con con este con x personaje bueno te metes busca reliquias y te equipas rápidamente yo creo que es lo mejor lo malo es que tenemos cero movilidad tío con este personaje lo único malo que le veo al personaje vale vale si tenemos esa habilidad parece que si es de tiene ahí como un tipo de enfurecer por aquí si hay una habilidad que digas tiene movilidad es esta a ver si me da lo único malo es que tiene muchísimo cooldown que no es como la voltereta de nuestra arquera elisa venga vamos a no entretenernos y a ir full rush también me gustaría saber cuánto se puede tardar en hacer una run no creo que mucho realmente sabiendo que hay un capítulo que te cobra que ya os digo os traeré ese contenido os traeré ese joder tío odio cuando se queda muñeco os traeré ese contenido cuando me lo pille o sea las rebajas de de sting porque parece que hay un como una misióncilla de expansión y también hay de esto y el personaje que hemos visto que ese personaje como sea mínimamente como el como el nigromante en diablo 3 quizás rente usarlo sabes como para late game pero bueno nos faltan un par de logros ya o sea que tampoco son no es un platino muy complicado había leído 80 horas y digo tío de donde te sacas 80 horas no llevo ni 10 y me faltan 10 logros 4 de ellos 5 de ellos son pasárselo con cada personaje y hacer no te piden ni caos o sea no te piden ni torre te piden fuera te piden un enemigo caos 5 bueno ya estáis viendo que con mi personaje principal tengo que hacer ya voy por caos 3 me hice una reliquia caos 3 bastante potable que no se vio en pantalla hay una misión secundaria que me piden 50 reliquias búsqueda de reliquias y luego hay una misión que es en en garza en contenido heroico gemitas de estas tengo que leerlo luego lo leeré a ver lo que pasa yo creo que aquí en diría que aquí recupero algo ¿verdad? y aumenta el daño vale aumenta el daño ahí metido localizamos al superviviente ya que estamos pillamos el cofre lo suyo como mínimo me gustaría equiparme azul porque si no va a haber cosas que no puedo hacer con cada personaje me darán un emblema con la muchacha teníamos el emblema de la suerte ah no este también tiene bendición de suerte quiero ver que habilidad me dan esto va a ser una de aquí si casi que el dinero no me interesa puntos disponibles 36 vale 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 o sea claro porque tengo otro personaje ¿no? guapo con este está pensado para que vueles con otros personajes si te animas a hacerte otro PJ si 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 está pensado para eso que guay oye me parece muy bien a ver estoy haciéndome la cabeza shadow warrior la terminé ayer la serie o sea que vale significa que esta semana santa subo gulón a la siguiente subo warhammer la siguiente yo ya no estoy fuera ya no estoy en mi casa ya estoy viviendo en donde voy a vivir un par de años por tema de trabajo así que el ritmo se verá muy afectado por desgracia vale si cambio rápido mira si si se hereda también la reputación hostia pues mucho del equipo claro mucho del equipo será para cada personaje exclusivo mucho del equipo me acuerdo me faltaban apariencias con con elisa vale 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 oye pues está muy bien venga salvamos a los prisioneros muy bien pues si el ritmo se verá afectado en un par de semanas cuando ya me vaya a vivir por tema de trabajo evidentemente no sé no sé como lo haré supongo que habrá mucho más gameplay sin sin comentar para no no molestar a a mis compañeros de piso así que jugaré mucho sin comentar qué qué vamos a hacer gajet del oficio hostia me acuerdo cuando me agobié muchísimo aquí la primera misión bueno es que estaba cuando me lo puse muy difícil vaya risa me pegué una tilteada que tenía que repetir el primer jefe vale se nota un montón me dieron cuatro minutos es muy difícil o sea en caos qué te pueden dar dos minutos joder no es que no me puedo mover tío es que no me puedo mover sin sin pegarle putiasos a la gente a la gente Mira Conforme me rodean Eso se va activando ¿Qué máximo tienes? 4 o 3 Es una buena pasiva Con este personaje te interesa Estar rodeado Vale, ya hemos desbloqueado El segundo Eh, vente para acá, hombre Vale Joder, macho Sí, eso no Ya tengo el Este es el segundo Está pensado para avanzar Por Por esto Por pasillos Vale Fuera ¿Aquí no está la puerta? No Aquí está esto Cogemos todo Nos faltan más Ya me puedo ir Así que nos vamos a ir Ahí no, todavía no Hostia, ya tenemos sed de sangre, ¿no? Ah, no Nos ha llenado todavía Vale Vale, ya no Madre mía Ese ataque está muy bien, ¿eh? Claro Hostia, ¿va a ser una build? Vale Estoy pillando un poco El concepto de este tío Uff, necesita muchísima energía, ¿eh? Just Voy a enfocar la... A esta Voy a enfocar al personaje En energía y armadura Sí, sí Venga A ver Esto sí Guante soldado Pierdo armadura Entonces quiero esta Vale Estas se quedan ya Pantaloncillo Boina Espada Qué pena Qué pena No se puede ampliar No se puede ampliar Un momento Me vais a permitir que examine Tiene que ir una de aquí De estas Vale, a ver Esta la vamos a mejorar Ya sabéis, ¿no? Ha pensado para ir así Buah, pero necesita mucha energía Este personaje ¿Dónde vas? Pero Sí, a veces los cliqueos no funcionan muy bien Vale, ahora conté, Chris Me dan eso ¿Cómo se llama? Medalla veterano Quiero entender Que es porque tengo otra Otro PJ Quiero entender eso Ni le meto Es que el mapa no se podía ver, ¿verdad? No Una cosa que no entiendo Hostia, tío Tengo cero recuperación de energía Por lo que ve Gente Regeneración de Energía Cero por ciento Dios santo Madre mía Sí, sí El personaje necesita mucha energía Si no, no funciona Vale Madre de mi vida Con lo guapo que está Y lo Manadependiente que es A ver Es que lo suyo es esto No me jodas Es que esto está guapísimo Ah Es que lo sé Es que lo sé No me jodas A ver 1, 2 y 3 Let's go Vale, rápido He adquirido Una habilidad Ah, ya tenemos esto Triple Buah, tío Si pudiese tener Bolsillos profundos Me han dado un logro de bolsillos profundos Supongo que ha sido como lootear mucho, ¿no? Buah, que genera muchísima energía Vale, aquí está Aquí fue donde se nos unió No puedo coger eso Lo que tenga que coger no me deja Ahora Ah, vale, era por el enemigo, ¿no? Pensaba que él se había bugueado Vámonos Sí, ahora me vuelvo a equipar bien A tu casa Qué chulo, tío Este personaje está muy bueno Está muy, muy bacano Pantalón Anillo Sí A ver Pim, pam Vale Por aquí no creo que haya nada No Sí, todo esto se irá mejorando Evidentemente Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo, esta espada No, el crítico No Y me pongo esto Pero para ir rapidísimo A ver Pierdo esto Y al Hostia, en peor Vale A ver Esto donde me lleva Esto es una mierda Esto es una mierda No, eso es una mierda La habilidad Ganancias Yo quiero esta ¿Esto qué? Ir a designar Vale Compartir reacciones ¿Dónde está? Ir a designar ¿Dos? Tres Dominada A ver Puedo ir por aquí O sea, puedo subir Por aquí Vale O sea, desde aquí Sí, por aquí Y esta Está menos O sea, esta me interesa A ver Que esa tiraríamos Por aquí Vale Como luego se puede Redistribuir Claro, claro Nuevas apariencias ¿Tiene sentido Lo de las apariencias? Me explico Con un personaje No puedes conseguir Todas las Todas las apariencias Vale Tenemos esta Que la podemos hacer así Sí Sí, voy a ir equipando Con lo que me vaya andando Accede a tu elijo personal Zúnica de la T Nivel necesario ¿Qué pone aquí? ¿Qué significa esto? Ay, se comparte equipo también Claro, no lo puedo llevar Vale, vale Pero es que No sé Bueno, sí se puede compartir No por nivel, ¿no? Pero Sí, bueno No está mal Oye Ay, qué pesado Me hizo lo mismo El otro día Con otra Con una chavalita Vale Primero era Cementerio un par de veces Y luego íbamos a las cloacas Vamos Para que salte el logro Con este personaje Es capítulo 4 O sea, el 6 No es obligatorio Ahora le hacen el lío Ya lo sabéis Vale, estamos volando Claramente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sobrevivimos Dios Se nota el fácil No dropean nada Es que no dropean nada Espérate ¿Va a ser por aquí? No Entre menús No es súper Súper Ah, bueno Claro No es súper rápido Esto Tiene mucha movilidad Eso sí Necesitas Necesitas mucha energía O sea, yo voy a enfocar Este personaje en energía Para pasarnos el juego Lo más rápido posible De vez en cuando Haré eso Para Rellenar De hecho Creo que si Si me atropello O sea, si atropello Creo que Que me renta Vale Ya tenemos A Bubeado ¿Esto qué es? Daño sostenido Resistencia Prefiero eso Creo que no he cogido nada No Vale Ahora el lío Nos hacía el lío Oh, madre mía Tiene un problema Este juego Con la hitbox Bastante gordo ¿De qué? Vamos a leer ¿Qué? Real Nee No 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 Aventura ¿Veis? Uff Vamos Vale 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 ¿Sabiduría? ¿Qué me han dado? De las pocionas Bueno, no está mal, ¿eh? Para Elisa no está mal esa La verdad es que sí que sufro bastante Vamos a coger esto Me lleno Ah, es que esto está pensado para llevarlo junto, tío Y si tienes una generación de energía Regeneración Puedes ir todo el rato así, ¿sabes? Sí, ya sé qué misión es esta Ahí está Pues no me costó una esta en modo difícil Madre mía Estos enemigos, ¿eh? Me costaron una barbaridad Gimmy Ah Gimmy Eh... Mejor, mejor Nos vamos Volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo ¿Dónde está? Ah, por aquí abajo Creo que me pasó lo mismo, ¿eh? La verdad, ¿eh? Uf Si me están... Si me han metido Besitos estos, ¿eh? Vale Velita Esta habilidad la quiero mejorada, ¿eh? Por favor Es la mejor de este personaje Te pican unos voltios a veces Qué lástima, ¿eh? Que este tío sea Con lo chulo que está ¿Qué tengo? 11.000 de defensa Con Elisa Que era Un millón y algo ya de defensa ¿Cómo cambia la cosa entre PJ? Dios, pero es que no tengo nada de generación de energía, tío Yo creo que esto va a tener, ¿eh? Armaduras de ese estilo, tío Si no, lo venden muchísimo Que sí, que la genera bastante 5 Más 2 7 Por golpe Claro, se nota Si no me equivoco Habría que ir ahora por el enemigo En... En el primer jefe, ¿no? En las profundidades O sea, ya estamos acabando el capítulo 1 En media hora Ah, no Santuario Hostia, pues no, no, no Uy, me mejoraron la cargada Puede ser Oh, qué rico Ah, había que tapar unos portales Puede ser No era aquí lo de los portales Primero Solo que lo hicimos Como en la primera run Lo hicimos buscándolo todo Los había encendido Antes de saber Que había que encenderlo Muere Joder, loco Qué stuneada me meten Aquí no había un enemigo Que no me maté En la primera Creo que sí, ¿eh? Que lo ignoré Porque completamente Me hicieron tiki-tiki Mola mogollón No bailan los niños Y también los frikis Eso es lo que me hicieron Vale, es por aquí A ver si me salen Un par de enemigos Aquí Joder Joder, lo de no poder Generar energía Me repatea muchísimo Pam Pam, pam, para Pam, pam Uy, mierda Pensaba que me estaba indicando El otro brasero Vale, estaba por aquí El otro Qué mal, ¿eh? O sea, indícame el brasero norte De uno Hola Vale Fuertecita abierta Carga escudada Me han dado carga superior ¿Qué es esto? Uf Se nota mucho, ¿no? Bueno, me voy a llevar Creo que no me va a dejar, ¿eh? No Estoy apuntando para arriba Y se pone ahí a pegarle a ese Está tonto Me lo he matado inmolándome Es la puta leche Esa habilidad, tío Es la leche Vale Habilidad, un momento Ganancia de energía No jodas No he dicho nada Ah, no, te preguntaba Que si no salía Ya, he dicho que no Ah, no, pero Los guachupins Parece que fue ayer Esto, tío Y Venga, vamos a ser buenos Vamos a coger este cofre también Ahí está ¿Qué coño? Ok Pues no sé No sé ya Totalmente está roto El sistema de dropeo De objetos Está roto Es que si no No me explico, tío ¿Cómo me habéis dado esto? Golpe crítico Ah, vale Encima escala por crítico Ok Y está totalmente roto, tío Ok, supongo Ya tengo dos legendarios Yo creo que tengo Ah, no me deja Tengo más legendarios Más legendarios Puede ser Puede ser que tenga más legendarios Que Que cuando estaba con la otra muchacha No, no Coge las reliquias de los cofres Espérate que las reliquias son Son Romperme La zona ahora mismo Sí, este era el combate Contra jefe Bueno Ah, no, no, no Todavía no Justicia de tiempo Vale Vale Justicia de tiempo ¿Esto qué es? Aumenta Es que, tío Eso tendría que disminuir Los tiempos de recuperación Justicia de tiempo ¿Dónde está eso, tío? Por cada enemigo Alcanzado De momento A ver El estándarte Es que el estándarte El estándarte Sí que me gusta A ver Es que tiene muchísimo tiempo De recuperación Bueno Bueno, me la voy a dejar Pero tampoco es que sea Vale Voy a ver si no me choco Con todo lo chocable Que esa es otra Nos quitamos de todo ya Bueno, sí Explícamelo ahora Explícamelo ahora Cuando llevo Un media 46 minutos jugando Es que Tiene unos problemas De diseño Bastante gordos Este juego, tío Bueno, a ver Me lo han explicado Porque lo desbloqueo Por nivel, ¿sabes? Pero No, mentira Puedo acceder a él O no No me acuerdo, eh Si esto pasaba Con el primer personaje A lo mejor He accedido al tablón Porque era mi segundo personaje Bueno Nada Me callo un mes Vámonos Al escuarzo al lado Este es el de la plaza Me costó, eh La primera vez Es muy difícil Me costó Genera energía Sí Es la suficiente Bueno No está mal Solo que tiene muchísimo De esto Tío, me acaban De gropear Otra pieza legendaria Por favor No, no Vale Es que se me ha ido A mí la pinza Aquí está Ya, claro Haces así Espérate No me puedo mover, eh Ya está Madre mía, tío Hay veces que no te pueden mover Es que eso no lo entiendo Quiero que me mejoren esta Pero ya Mierda, me equivoqué De equipo De equipo No de camino ¿Veis? Es que no me puedo mover ahora Vale Estándarte superior Me lo voy a equipar ahora Joder Escala por crítico este Por lo que estoy viendo Madre mía, tío Es que sé que No veo Vale 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 Si es que no veo ¿Me dejáis pasar? Os ha costado, eh Vale Me quiero poner la habilidad de Vale Quiero ponerme la habilidad de Estándar Ahí Si Esto no Esto que es Que pierdo Daño bloqueado Menos uno Eso me lo voy a poner Vale 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 Si Si Ahora Si Va a ser esto Ya que estoy Hacemos esto Coste de energía Menos 20 Ah, no Aquí Ganancia de energía 3 Claro Si impacta Si no, no Si no, no Que es lo que acaba de pasar Lo impactado Era pinchando por aquí ¿Verdad? Llega la guarida de Kistler Por aquí O no, eh No, no Por aquí no era No, no 4.000 Me puedo Le doy No entra, tío El input Es que tiene problemas Y no creo que todos me Me stuneen, ¿sabéis? Dios ¿Puedes tirar a la peña? La primera vez que lo veo eso Me ha hecho muchísima curiosidad Hay unos problemas de sincronización Mierda Vale, genera, genera, genera Mira, a ver Sí, sí, eso se stunea Ya que estoy, intento matar No tengo nada de daño No, no tengo nada Entre eso y que me pillo A ver Estándarte ¿Quién me ha mejorado? Me he mejorado una de estas, ¿no? Aquí Sí Ah, vale Era esta, ¿no? Mientras que tenga A lo mejor no me la acabo quitando En pos de De una que genere energía Vale Venga Fua ¿Cómo le cuesta, tío? No sé si es porque me lee También se raya más por eso Null La portadora Vamos Vale, pues sí 53 minutos El primer boss No me puedo mover Gracias Claro Como pega me lee Si yo clico aquí ahora No se mueve Cosa que me parece mal ¿Veis? ¿Veis? ¿Ves que no se mueve? Problema de diseño Claramente Próximas De edición Más Rec Oriña El primer borde Lo unido Me Calic Agir El primer borde Cosa puedes ¿Cómo se llama esta? Ida de Signa Gente, subíosla Es la mejor habilidad que tiene este tío Anda, mira, dropea de equipo Nos vamos a ir a la nieve Si os recordar Aniquila la gran inmundicia Ok Esto mismo Dame un segundo Velita Ida de Signa Ah, vale Vamos a ir No me deja Todavía Porque detecta que estamos en mazmorra Vale Coge Habla con Eh, aquí sí me debería de dejar Vamos a pasar del Del 2 Del nivel 1 al 3 De esa habilidad Lo que me parece Totalmente correcto En el otro mapa Nos deshacemos de todo el equipo Y Habla con Teclis Está aquí Vale Venga, sí Vamos a Prague Vale Estaba aquí, ¿verdad? Sí Cambio rápido Cambiamos todo Sí Tiene una clara función de tanque este tío El mago Joder, no sé cuándo me lo jugaré No sé si mañana me dará tiempo Mañana hago el último stream De la Que tarde muchísimo En volver a abrir No sé si ¡Gracias! 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 Ah, en nueva. Tengo que decir que... ...que si me mejoran ya esto... El dash este. Encantado de la vida. Sí, me gustaría cogerlo todo, tío, porque tengo que donar apariencias. Creo que sea para donar apariencias mejor, tío. Quiero tener todo el vestidario de apariencias, que realmente no creo que sirva para nada, ¿no? Yo pensaba que iba a ser alguna misión de lore y tal, y qué vago. Hay por aquí. ¿Cómo? ¿Calidad de botín? Es que es mejor nada que leen. Esto. Venga, a un punto de pasármelo ya. ¿Esto qué era? Una maza. Vale. Gorchev. Esto nos interesa. Vale, apariencias. Ah, vale. Cada personaje tiene sus propias apariencias. No sé si la de review a este juego, pero si se la hago, ya os digo yo que lo mejor que tiene, o lo que más me gusta es la banda sonora. Eso sí que es un acierto y creo que lo hace muy bien respecto a esto, respecto a la saga que es Warhammer. Vamos, por aquí no hay nada. Siempre se me olvida. Vengo por inercia. ¿A qué? ¿A dónde vas, hijo? Uh... Avance incisivo superior. Uh... Olé. Ah, había que seguirlo, ¿verdad? Sí. Me da miedo porque se confunde el rojo con las piezas heroicas. Lo mejor es que aquí no va a haber heroica. Ya os aviso. Muy mal tiene que estar equilibrado este juego. Como para que haya piezas heroicas. Ahí en este nivel de dificultad. ¿Era por aquí, por este camino? Vale, el Euki. Tío, ¿me podéis dejar de... De stunear? Vale. Creo que es este, ¿no? No sé. Vale. Rápido. ¿Qué me han dado? Anillos, sellos de cobre... A ver, aquí me quitan poco. Aquí también. Pero hay de bloqueo. Hostia, no, no, no. Quiero ir full... Literalmente, effects. Vamos. Ok. Vale. Evaluarte. Sí, porque nos queda uno, dos, tres. Vale. Donamos. Ole. Uh, me ha mejorado. Ah, me lo guardo ahí. Estado. Eh, mira, me han dado uno de estos. Está... Avance incisivo. Ganancia de energía. Más que esta, ¿verdad? Cuatro. Seis. Probamos. Diecinueve. Vale. Daño. Quinientos. Tiene... Ah, bueno, mete daño de contraataque. Sí. De las pociones... Ah, vale, se lo hemos visto. Una mierda esa. Vale. Oh, visualmente no cambia. Algo en mi interior decía que iba a cambiar. Hostia, aquí... Me gustaría saber qué puesto te pondrán puesto uno, ¿no? Dio, ¿verdad? Oh, doce. Vale. Vale. Daño de contraataque hace más Madre mía Cómo se nota Qué putísima bufada Espérate que si no tengo Jardín de urso Cómo se nota Hostia, pues recupero mucha energía ahora Más de la que me imaginé Sí Más de la que me imaginé No me la puedo subir Un look Vaya, hombre El siguiente juego que me pillo va a ser De este estilo Dialog 4 Creo que va a caer de salida al final Va a ser Green Down, tío Uh, ¿serio? Creo que va a ser Green Down, tío Vale, dame un segundo Esto Es la emboscada Toma, toma emboscada Ya me puedo ir, ¿no? Qué vuelta más tonta Perdón No, 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 no Vale, estamos saboreando ya el éxito Venga, a tope Me dejan, me dejan, gracias Gracias Feudo de sangre Por aquí era ¿Ves? Ya me voy saliendo los caminos otra vez Vámonos Venga, ¿quién es más fuerte tú o yo? Hostia, ¿verdad que se bajaba? No, no, no Hostia, ¿verdad que se bajaba? Vale, creo que aquí había un enemigo Ah, y la es efigia esta Se pilla Se escapaba, ¿verdad? Venga, ya que estamos pillo esto Aunque no tenga nada Me han dado algo interesante No 16 Vale Ya podemos subir No, no No subió todavía Creo que no, no No me suena Vale, a ver Vale, si me falta uno Anda, ¿en serio está ahí? Vale Mejor, mejor No me pego pateo Vale Vamos todo Vale Vale, pero como curiosidad Reúne mil piezas de material En lo que hemos conseguido Antes Pues pensaba que lo habían sacado antes Pues pensaba que lo habían sacado antes Pues pensaba que lo habían sacado antes Los fosos de pelea Hostia, me acuerdo de esto Guau Si diablo estuviese en Sting Como me lo gozaba, tío En sacar loros y demás Le sacaría Que me lo estuve pensando, ¿eh? Si pillármelo en consola O O en PC En 4 Me lo estoy pensando En lo que me diga John Y en lo que me diga Diego, supongo Que van a ser las personas Con las que juego Venga, un nivelito más Y la mejoro al 3 Lul, 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 lul Sabía que este momento Llegaría, tío El momento en el que Genero más de lo que gasto Ah, aniquilan, amigos Incansable Espérate, espérate Esto se va a poner interesante Por favor Regrésalo Ah, vale Aquí me hace la envolvente Sí Dame un segundo Solo pierdo 4 de ataque Libera a los prisioneros ¿Era liberarlos? Sí Cinemática Tal No puedo abrir nada Hostia No hemos probado esto, ¿eh? Lo voy a probar ahora Todavía no lo hemos probado Para creer lo fácil que es Vale, este es mi Ah, vale Lo mismo que mi básico Solo que meterá una burrada Sí Bueno, no te creas No, no, no No te creas No está tan fuerte Aquí lo de sangre tiene más Por rollo Yo que sé A lo mejor generas Ah, mira Estoy pulsando un botón ahora mismo No hay zapatillas Qué guapete voy Vale A la I Uh, se viene Se viene gente Se viene gente Un segundo Rápido, rápido Me he saltado esta El Funny Podí No, vale Claro Ya decía Yo digo Estaría muy mal diseñado Daño físico ¿Cómo? 12 segundos Sí Vamos a donarlo Todo Por curiosidad ¿Cuánto generamos ya? No creo que generemos nada Todavía no generamos nada Incansable me habían dado, eh Ahora me acabo de acordar Hostia Lo que me acaban de dar, chaval Me acaban de solucionar El mayor problema Que tiene este personaje Que es el consumo de energía 2K, eh Mira cómo se va sosteniendo Mira cómo se va sosteniendo Bueno, bueno, bueno No está nada mal Hostia Loco Esto que es Tío Qué sobrada Qué puta sobrada, chaval Es que lo bueno Lo bueno de esa habilidad Lo bueno de esa habilidad Del 2 No tiene cooldown O sea Es muy mana dependiente Pero no tiene cooldown Implica Que conforme coges mana Lo puedes soltar Claro Si te haces una build Full mana Y creo que no Porque todavía no podemos bendecir Termina de romperse totalmente El personaje Es que mira Con 5, 6, 7 7 golpes Vuelves a activarlo Equipada con la de los meteoritos La del fuego Visualmente Me llama más la atención Tener fuego alrededor Que meteoritos Pero claro Mete muchísimo más No sé si me la han puesto En el No, pero bueno Por inercia Será por aquí El equipo Ahí Hay que ir a por ese Ahora, ¿no? Tú, yo Aquí uno tiene que pasar Gracias Si me voy a guardar esa Ah, venga La cojo Llévate la cabeza Del sanguinario Qué brutal ¿Por dónde hemos venido? Vale, vale Por allí Jodemos Ah, no Pensaba que habíamos generado Un ¿Qué me dan las botitas? Bonificación Energía máxima ¿Cómo voy? Todo eso es Escalado Que tiene el personaje No estamos Bueno, no Es que no podemos mejorar Todavía la Esa Cómo me gustan Los juegos así Tío Es que Lo de las estadísticas De verdad Me vuelvo tonto Tío Tú me das Un sistema De rarezas De estadísticas En este tipo de juegos En otros No me llama la atención Por ejemplo En el God of War Me acuerdo que lo critiqué Fue como Tío Yo quiero pasarme la historia Que puede tener sentido ¿No? Cierto Me gustaría volver a pasarme Más pronto Que tarde caerá Otra vez Vale Fuera Hay algo por aquí Interesante ¿Qué? ¿Cómo? Unos guantes Sí Había algo más ¿No? ¿Bendecir o no? Ah Se pueden bendecir Tío Es que no renta ¿Sabes? No renta todavía Claro No renta Torre de las calaveras Hostia ¿Ya es la torre? No renta Tío Si no A este personaje Lo bendices En ese En esa forma ¿Qué es esto? A ver ¿A dónde estamos tirando? Vale Ya no me interesa Seguir por aquí Quizá Termine esto Bendición de Sigma Hostia No, no Cállate Vamos a por eso No Me parece que Sigma Es lo más tocho De este personaje Ay mierda ¿Esto qué es? Ah La pausa Cuatro 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 Cállate Cuatro 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 Me dejas Moverme Gracias Me acuerdo De esta misión Mierda Me equivoqué de sitio Estandarte de orden Ya tengo el tercer estandarte Dios No me jodas ¿Cuál es el camino? Ah bueno Por aquí Se supone Que sí Puedo ¿Verdad? Si hago así Hostia Pues mira La habilidad Que no estoy usando Es esta Ah vale Pero porque Ahí no puede ir ¿No? Avanza con poderoso A ver A ver Esa está bien Hola No tiene sentido Lo bien que vamos Es una build Muy completa Todos los enemigos Tienen build Completas ¿Cuántos estoy haciendo? Ah bueno Estaba Estaba estuneado Hacha roja Hay que matarse Ahora dos ¿No? Adiós Hasta luego Qué poquito Estoy usando La habilidad De este tío Abridme la puerta Atrapa Hacha roja ¿Es un combate aquí? No me acuerdo No Es verdad Hay que ir a la torre Y hay que seguirlo Puf No en la torre Ya me acuerdo ¿Qué ha pasado? Estamos aquí ¿Esto qué es? Eh Hostia Esto es un arma Martillo de guerra Perforación Es que escala mucho mejor A ver si todo el día Cambiando apariencias Atrapa Hacha roja Atrapa Hacha roja No Ahorita 29 Ya ya Vamos a la torre ¿No? Después Era aquí ya El combate Creo que me falta Otro Este y otro Diría Vale Si En dos orillas Nos hemos hecho Dos Introducción Y dos capítulos No está mal Creo que se nos va a quedar La run En tres horas y media O así Diría Vale Aquí podemos Obviar a esto A ver si me acuerdo Uno Dos Tres Vete Vale Aquí ya me había equivocado Dios Pues si me acordaba Falta daño Quién lo iba a decir Espérate 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 ¿Dónde está tu Ah Corne Come Joder Espérate Tío Y como te recuperas Vida Te ha dado Un poquito más Oye Oye Tío que no ¿Cómo? ¿Cómo? He perdido mi He perdido mi base ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Porque acabo de perder Mi base Míralo ¿Qué cojones? Acaba de Yuto rayado Digo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok Supongo Todos los de stats Nunca De daño Ah no Se te transportaba Aquí Directamente La fury De cron Dios Es que visualmente Es muy bonito No me puedo mover Ah vale Porque estamos A ver si me alejo Bloqueado What? No sé Si se la rompo Enteras Digo ¿Qué ha pasado? Bro bro Le estoy haciendo frente Vamos Voy a quedar aquí Para ahí No pegaba Vale Vale Creo que está Todo Todo terminado Eso sí es túnel ¿A dónde vas? Julia Vale Estándarte El imperio En una hora De 35 Se quedan Los dos capítulos Primeros Y la introducción Una picecilla Venga Vamos Adiós Hasta luego Hasta luego Mis panas No voy a poder ¿Verdad? No No voy a poder Bueno Todavía no Estoy pensando Esto Ganancia de energía 4 Daño físico Tío Casi que Casi que esta La voy a quitar Y esto Tío Cosas que no entiendo ¿Verdad? Gracias Vale Vale Ahí está Es lo que yo quería Pero bueno A tu ruido A ver Se supone que Vale Ese es el Ese es el Estándarte nuevo Venga Nos vamos ¿Dónde era Tío? Ah Aquí desbloqueamos La torre del caos Cierto Norsa He conseguido Espérate Que he conseguido Cosa Madre mía Tío Se va fuera Todo Nivel 11 Todavía El arma Aprende Juego Máma. Aniquila 200 enemigos No, 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 no No, 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 no Creo que me pasó la última vez igual Diría que sí Me suena que pasó exactamente lo mismo Que me quedan dos, tres marcas de... Encuida dos, tres marcas de... Encuida dos, tres marcas de... Encuida dos, tres marcas de... Por aquí arriba hay cosas Hoy no, mierda Volteo Ahora estoy viendo donde está Espero que comunique por aquí Si no, vale no Fuck De momento lo que peor llevo es el básico Para recargar Por lo demás todo el set me gusta Dame, dame, dame Si, me voy a quitar este básico Porque es como Le pasaba Como le pasaba a este A ver, si Tío, va fatal este Ok, tío Y a veces se pegan unas bugueadas eso No es ni medio normal Vale Hay que seguir el caminito Lo malo es que ahora pues sin energía A golpe de este Vale, hemos conseguido un poquito Quizá esa genere un poco menos Pero ya os digo que renta Mucho más que la constante Porque como la hitbox va tan regulín Pues muchas veces te quedas ahí Golpeando a la nada Bom, bom, bom Hostia, esto es lo peor que tenía esto Tío Eh, hola Anda, mira Ya se ha desbloqueado eso Vale Bendición de Sigma Daño de contraataque A ver Yo quiero esta Vale Sí, vamos a ir por esta ramita Vale, a ver Ah, verdad Tenemos esta Casi que esta La podemos hacer así Esto también Probabilidad de bloqueo De verdad nos interesa Aquí nada Voy a guardar puntos Porque En un momento dado Vamos a tener que mejorar Todas esas Y me van a faltar Esto, ves Mira, puntos de habilidad 10, ves Ahora mismo solo puedo llevar esta Que la voy a llevar Por tener algo Pero no hace falta No hace falta llevarla Ni de coña Ni de coña Bien, estoy saltando ya todo Vamos a coger esto Aunque sea Tío, a lo mejor el estandarte Este no interesa tanto El máximo Porque cuesta energía tirarlo Creo que el otro no O por lo menos menos Vaya, hombre ¿Puedes pinchar? Gracias Ya me queda bloqueo Vamos Madre Vamos Hasta luego, Lucas Tío, ahora estoy pensando Había un Tomb Raider ¿No? Así Y decían que está Bastante bacana Que me suena De haber jugado Un Tomb Raider Isométrico De hecho Creo que lo regalaron Alguna vez Que me suena la base incisiva lo quiero por favor por favor y gracias uff, me falta midland de estos, tío a ver si tenemos suerte de que dropen avance incisivo, dominada ah, vale, este no lo vamos a usar el estandarte este tampoco hemos perdido vale, creo que había una pelilla aquí, ¿no? una emboscada, ¿puede ser? ah, pues no habla con Erlengar ¿veis? no se mueve que se pega una bugueada a los controles, puede ser que tenga por ser puede que sea por tener el mando conectado también te digo cambiamos, ¿eh? puede que sea por tener el mando conectado un momento vamos a ver tiempo de recuperación se debe de haber bajado si no me equivoco este era más cortito, ¿verdad? este capítulo fue más cortito el de el de DLC es en una especie de pirámide me lo haré por por tener ya el juego completo pero vaya dicen que es muy corto ¿sabes algo que me ha recordado, tío? este juego me está recordando a Generation Zero o Midland ¿vale? en el sentido de el juego no es una locura pero me gusta así que ya es más de lo que consigue en otro juego eso mola no me convence el nuevo estandarte sería lo primero que modifica lo que voy a modificar si necesito modificar algo ya aviso provocación ah, eso ha sido por subir de nivel hazte con el mapa ahí está y abandona el bosque vale me voy a pillar solo por Capitán Midland exacto pero voy a dejar aquí ¿qué me falta? pantalones Midland vale pantalones Midland y esto y y escudo Midland también me falta vale por ejemplo a ver si quito el estandarte uuuh claro 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 ¿qué es? quito esto perfecto ahora ya tenemos ya tenemos esta mejorada que es mi power spike eso es aumentará con el crítico de hecho mi mi esta ¿qué me da? golpe crítico ¿veis? el set de Midland es lo que más me interesa si como voy a ir con el set de Midland guau cuánto me da rabia realmente perder este a ver un momento son 200 bueno son 200 más tampoco es una locura pero no no era mal el martillo tengo que reconocer dame un segundo porque quiero ver una cosa claro oh no puedo el estandarte ah vale con dos niveles subo el estandarte vale juicio divino ¿qué coño? canjear tus fragmentos esto que es intercambiar que el gremio está desaprovechando lo siguiente dame un segundo voy a hacer una cosa de toca de toca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, perdí un poco ahí El norte Pantalones Midland Estoy a nada de conseguir el set, vamos Vamos a ir full Midland Oye, me va a hacer mucha ilusión ¿Creéis que llegaré al máximo nivel? No creo yo Un momento 7, 7, 8 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah vale, ese es el golpe defensivo Que me lo ha puesto porque ha querido el juego Ahora me lo quitaré Más que nada porque el golpe defensivo Creo que es una basura Infrahumano Y yo lo que quiero es el estandarte Nivel 10 Aunque sea Oh, peto de Stirlan Ya no Capitán, mi... Hostia no Me falta el escudo Ahora, vale, vale Vale, me falta el escudito todavía Es que ha pasado Ha pasado Uff, sin estandarte Si se nota Un pelín Puede ser por aquí Me acuerdo de esta estructura Necesitamos el escudo De milenante Que rabia Podrían haber sido Los guantes Que los guantes todavía los tengo azules Míralo Vale Venga Eh Yo diría que ya puedo Ya no es estandarte No, todavía no Vale Sí, ahora el gremio me permite Hacer esa gilipollez No tiene más Vale Donamos Sí Vale Menos da Y sufren daño Eso me viene bien Vale Ahora, ¿qué? Tengo 10 puntos Provocación No lo quiero Bien Incansable Indestructible Es que hay probabilidad de bloqueo ¿Para qué queremos eso? Dioses pasivos ¿Esto qué era? Saru máximo De aquí ya no hay más nada De recuperación de pociones Creo que me he curado Tres veces Con esta persona Vale, tío ¿Esto qué es? Carga escudada Oh Qué guapo Vale Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo? No estoy Si se lo tenía ya puesto No sé Claro, claro, claro No entiendo Puede ser que no la tuviese subida al máximo No entiendo No entiendo Mamad No entiendo No Mierda Vale, hay que llevar el M5 Intentaremos llevarlo a cooldown 10k, eh Cuidado Que sí, que es defensivo No sé si meto más O es la sensación Del modo dificultad Hasta luego Vale, gorro de Capitán Mierda Oslan Guantes de Capitán Mierda Let's go Pero sí, todavía me falta el Uy Todavía me falta este No 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 R-R-R-V-L-O ¿Qué es eso? Por curiosidad Eran unas botitas, ¿no? Ah, no Ignora la armadura El sendero secreto, espérate Nivel 30, ¿eh? Nivel 30 No va a ser volver aquí 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 Claro, no dropean mucho los enemigos Pero si los botines No, ahí residirá la dificultad Lo de la probabilidad de botín O si no Aquí no sé cómo está diseñado Los sistemas estos Quiero entender que es como lo digo yo Porque ahora con Chaos 3 Tío, es que cualquiera me dropea Legendarios como mínimo Y ya heroicos, pues eso Hay otro nivel de rareza que es el verde A ver qué tal Supongo que meterá buffo, bueno Sí, para los pisos de la torre Tiene que ser eso Oye, me he equivocado de... Ah, pues no De uno Llega el monumento Vamos De uno Casi Dime que es un escudo No, es un anillo Dime que es un escudo ¿Dónde están las habilidades, tío? Vale, esa era la que hemos desbloqueado Si, me deshago de todo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Dios, no hemos probado, eh, la sed de sangre No sé qué habilidades desbloquean Si no me equivoco hemos conseguido Ah, bueno Vale, vale, vale Voy a esperar a estos, defenderlos. Defendidos. ¡No! ¡Que! Va tan mal la hitbox, tío. Está tan mal la hitbox. Que no podía ir a por ese. Sí, cuando tenga todo el set. Lo voy a bendecir. Lo voy a poner todo a crítico. Anda, mira ya. O sea que en 2.15. Sí, pues en menos de 3 horas. Te puedes pasar esto en normal. Perdón, el fácil. Péate. Ahora. Sigo pegándole. Para la energía. Muerto. Yo creo que voy a acabar el nivel a nivel 40. Es el juego a nivel 40, seguramente. Por lo del tema de experiencia. Vale. Hasta luego. Chao, 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 chao. Vale. Oslan. ¿Cuál era el mío? Midland. Lloro, grito. ¿Qué estoy haciendo? Sufren daño, tío. Yo quiero ese, ¿eh? Vale. Sí, supongo ya lo haremos por ahí. A ver. ¡Uhú! Dame un segundo. Venga, lo cambiamos todos. Sí. Null. Era aquí. Diría que era ahí. O sea. Pero esto era el muelle. No, no, no. Esto era el muelle, ¿no? Falke. Claro, esta es la del muelle, no, no, no. Perder tiempo para lo que buscamos. ¿Ves? Sabía yo. A mí no me la cuelas. Mira el juego. Ay, de verdad. Vamos, vamos, de daño. De defensa, mucho mejor. Ábreme el portal, vamos. Guapete. Eh, yo creo, sinceramente creo que... En menos de tres horas podemos tener esto. Vamos a verlo. Uy, diría que incluso menos, ¿eh? Porque este sitio es mucho más lineal. Parece que a este tío le viene bien la linealidad. Vamos a ver. No, 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 no. Pero, ¿veis que esta misión está mal? Aniquila a los enemigos. Era llegar a este sitio. No me acuerdo que pasó lo mismo. Una otra vez. Ya había que pelear con este. Ah, vale. Lo vamos por aquí. No, mira, me equivoco. Así cargo esto. Así cargo esto. Bien. No, mira. No. Esto es lo que se llama. No. 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 No sé dónde estoy clicando. Vale. Tira por aquí. Tira por ahí. Tira por aquí. Rápido, rápido, sube. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. No puedo, vale, no puedo. No puedo, no puedo todavía. Vale. ¡Tora! ¿Dónde está mi tan imán bendecido? Porque yo no lo veo. Está mi tan imán bendecido. Vale, vale, ahora sí. Casi que lo hacemos ya. Es que no tengo, tío, todavía el este. A ver. Bueno, ahora lo vemos. Por ejemplo. Tío, va mal. Ah, bueno, por si era desde aquí, ¿no? A ver, armadura, tal. Vale. Entonces, armadura, tic, energía, tic, armadura. O no, o esto. Venga. Crítico. Crítico. Esto me mete salud. Y esto. Sinergia. Sinergia. Esto me lo voy a dejar para la chica. Vale. Venga. Típico, 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 típico y típico. Crítico. Pum, pum. Venga. Tengo que ir con Middeland, ¿eh? ¿Por qué 26? Supongo que por el nivel, ¿no? Vamos a probar esta configuración, a ver qué tal. Zapatillas, por ejemplo. Las zapatillas estas. Vamos a ir full. Ah, vale, que se ha equivocado. Y esto también. Vale. Zapatillas. Pues las zapatillas. Vamos a ir. Tín. 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 Azul, amarillo, azul. Que me queda poquito ya. Venga. Bendecido. Vale. Ahora verde. Verde. Rojo. Amarillo. Amarillo. Rojo. No me gusta. Azul. Va a ser. Vale. Espérate. A ver. Quítate. Es que, ¿por qué no me deja? No lo sé. No hay un mínimo, a lo mejor, ¿no? Y el escudo, que no lo tenemos todavía, pues nada. Entonces ahora hacemos así, 5K. Vale, no está mal. Entré, tenía un poquito, pero bueno. Pero yo no sé a mi talismana donde se ha ido, ¿eh? El que se supone que me tienen que dar. Vale. 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 Ventura principal. Let's go. Vamos. Venga, hay que matar a Centinela, ¿cierto? Porque esta puerta estaba como chapada. Bueno, esa, ¿no? Pero ya me acuerdo. Mira, aquí hay uno. Hola. No, no quita nada mal, ¿eh? Op. Joder, hoy los he encontrado. Regresan, ¿no? Los he encontrado rapidísimo hoy. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo acabo de encontrar, pero rapidísimo, rapidísimo. ¿Qué cojones? ¿No? Funny, vale. Y no he dado tiempo ni día de este, tío. Hasta la polla. Dame un segundo. No, esto no. Ya, bonificación de experiencia. La que tengo en el emblema, ¿eh? No te vayas tú a pensar. Vale, sí. Hay que seguir por aquí. Venga. Habla con Teclis. Hablando con Teclis. Vale, encuentra a las bestias del caos. Vamos. Eh, un momentito. Hotland, Ostland. Mierda para ti. Cinco. ¿Por qué cinco? Por... Bueno, sí. Sí, sí, sí. Ya sé por qué cinco. Hemos conseguido... Incansale superior. Vale, más regeneración de energía, cabrón. Sabía yo que podíamos chinchar. Optimizar un poquito más. Eh... Venga, vamos. Vamos a darle. Y acabamos hoy, ¿eh? Mi pretensión era hacérmela en un... En un vídeo. Y mira, al final. Está completo. Realmente es que no muy largo, tío. Eh... Diablo si era un pelín más largo. Supongo que normal. Pues también será más... Más corto. Pero no recuerdo. Hace mucho tiempo que no me paso la historia... Principal de... De Diablo. Solo hay un camino. Vale. Incisión. Sí, me quería guardar esto. Para aquí. Vale. Creo que había que volver por aquí. El Kirikwa. Este sitio, tío. Lo dije ya, pero... Me parece más bonito. Está muy... Tiene mucho mimo detrás. A lo mejor el DLC es más bonito, ¿no? No sé. Las cosas que se ven en las capturas de Steam. Pinta que va a ser también chulo. Me ha jodido un poco que sea tan... Cortito, pero... Un Luki, supongo. Hop, 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 hop. Sí, sí. Este tiene que estar o aquí o aquí. Ahí está. ¿Conectamos... Maldición de Zenech. ¿Conectamos desde este sitio, tío? No recuerdo. Creo que sí. No. Oye, no me vais... Me vais a privar, tío, de... Sí, tío. Me van a privar de hacerme un... De ir un día o ir con un set, tío. Qué puto rabia. Pero bueno. Ya este tío... Por cómo va... Debería de poder pasar... Búsqueda de reliquias fáciles... Difícil... Muy difícil. Diría, ¿eh? Por cómo va. Porque está bendecido... Casi 100k de defensa... Diría que es eso. Por nivel... Se va a quedar muy atrás... En cuanto a equipo. Pero bueno. Mañana nos toca el... Bueno, mañana. El próximo día... O próximo vídeo... Cuando siga esto, vaya. Seguiremos... No sé si... Sí... Bueno, mago. Mago toca, claro. Toca mago. Toca mago. Que es el... Si vamos a hacerlo por orden... Vale, tío. Creo que hemos matado a una bestia... Y que irá por la otra. Para luego, niño. Medalla del honor. Oxlan... Fá, tío. Mucho equipo. Toma. Toma. Tic, 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 tic. Qué satisfacción. Capitán... Oxlan. Va, me está jodiendo. Bueno, mientras lo voy a llevar, ¿no? Me cago en vuestra raza, tío. Me cago en vuestra raza. Vale. Ya tengo otro puntito aquí que no estamos. No llego, eh. Me voy a pasar el juego sin ver la otra habilidad. A ver, cambio rápido. Confirmamos todo, sí. Desbloqueamos nuevas apariencias. ¿Cómo vamos de apariencias aquí? Bueno, nos faltan cosas, eh. Solllameante y tal. Que esas supongo serán de búsqueda de reliquia. Si no, no sé dónde me las estoy dejando. Hostia, glitch gráfico. Mi preferido. Nivel 36. Glitch gráfico. Mi preferida. Habla con Teglis. Podría haber contado ahí antes, ¿no? Adéntrate en el reino del caos. Vámonos al reino del caos. Mierda. Mierda. Podría haberme la subido, se me ha olvidado. Ah, es verdad. Había que hacer como lo del mapita. Toma, 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 toma. ¿Va a haber algo útil aquí? Va a ser que no. Joder, qué guapo, eh. De verdad, es que es muy adictivo este pavo. Con que está aquí, ¿no? Llega el sendero secreto. El sendero secreto estaba... Vamos. Curiosamente estaba enfrente del último trozo. Llega a la pagoda de los secretos prohibidos. A la pagoda, pagoda, pagoda. Voy a abrir esto, pero... Porque quiero mi set, tío. Dadme mi set, por favor. Aunque sea azul, tío. Tengo curiosidad. Caballero pantera. Esta es nueva. Espérate que la he tirado. Ah, 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 ah. Qué rico, qué rico, qué rico. Yo y los sonidos, ¿no? Entretir hacer eso ¿Cómo? Que active todo mi poder Vale Voy ¿Cómo corre? La medusita esta No sé si queda alguien Que no me dejaba cogerlo Se quema Cogemos eso Dame, ¿me das? Me dais Cositas, please Mira, me está saliendo en el OBS El 18 de Marzo fue el último día que hice streaming O sea, el 18 de Mar... Ah, no, vale Fue cuando cayó la sub Perdón, perdón Fue bulo Llega la corte de Asharaz Sí, ya estamos en la recta final Voy a vender esto Ya que no lo voy a usar Los sets estos Los del último mapa Yo creo que son mucho mejores, ¿eh? Que los principales Creo que te dan más bufo Bueno, supongo Tenemos 20 minutos para terminar No sé, el... Este, el speedrun Bueno, terminamos El speedrun, ¿sabes? Entendedme Vale, imagínate que nos podemos mover No sé por si se bubea muchísimo, tío Cuando cambias de escenario Vamos a tirar por arriba Vale, ¿puedo dejar de equivocarme aquí? Gracias Volción Para, 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 para Venga Venga Vale Sí, 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 así, así, así Uh, qué rico Qué rico Es que si os vais poniendo Me vais llenando Este maná, tío Ahora por arriba Yo que sé Aquí no, no hay rumbo Es que me debería de acordar De, de las rutas Para los siguientes Esa es speedrun Pero como que me la suda, ¿no? Por lo que veo Oli, 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 oli Hola Te mato Eh, aquí hay algo Aquí hay algo ¿Qué es esto? Rixar Me puedo olvidar, ¿no? Del otro, parece Sí Yo creo que me puedo olvidar De completar el set Mata a Sharath Ah, verdad Este era el primero Por esa mecánica Te lo dije Es que dije exactamente lo mismo Digo, anda Haz lo de diablo ¿En dónde estoy? Gracias Vale, no hace falta Ni matarlo Venga, sí Habla con Teglis No me joda ¿Estás subida ahí arriba? Vale, no Sí, vamos a pillar eso Y a la torre De la portadora Vale, vamos a Armadura, salud, energía Reducción de coste La verdad es que este es un armadurón Aventura principal Sube al alto de la torre Ah, es verdad Tengo que subir Que es una torre espejo a la nuestra Me hizo gracia Combate ¿Lo haré antes o después de...? Diría que... Tendría... A ver, por dificultad Antes me lo tengo que hacer Señor de la transformación Y porque tiene una mecánica Que es la del TP Bueno, le acabo de quitar una barra ya Jaja Vale, está rotísimo Esta build ¡Lol! ¿Que le he quitado otra? ¿Qué cojones? ¡Que me lo acabo! Que me lo he matado, tío Más rápido que la otra, tío ¿Pero esto qué es, tío? Me lo he matado muchísimo más rápido Muchísimo, muchísimo más rápido Puede que haya sido por lo de las gemas ¿No? Tiene pinta Sí, porque hubo una que me metía a bufo de... Me metía a bufo de esto De un... Una invocación Por el imperio Vale, ahí está el logro De... No lo hemos hecho Sí, búsqueda de reliquias Ok Vale, sí ¿Qué nos ha dropeado? Peto del caballero grifo Vale Lo vamos a dropear Venga Y vamos a hacer esto A ver Me quedan 5, 6, 7, 8 8 logros ya Solo de... Del caos bomb Acaba el juego con Conrad El Oventua Bragi O sea, nos quedan 3 Spirrans Por decirlo así Nos darán después de ese Otro Logrito Extra Que es Acaba el juego Con todos los personajes Y ya solo nos quedaría 50 aventuras secundarias Que eso no deja de ser Hacer búsquedas de reliquias Invasiones y demás Completa tu primer Conjunto de material Que eso es lo del set Tener un set Con el mismo nombre 50 búsquedas de reliquias Un objeto heroico 50 veces Bendice un objeto heroico Estos son heroicos, ¿verdad? O es el otro... No, heroico Este es legendario Heroico solo rojo Vale Y poco más O sea, es que es un platino Muy asequible, gente Así que bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Chao